Amigos de Noticel, muy buenas tardes a todos. Las temperaturas hoy por segundo día consecutivo han alcanzado los 91 grados Fahrenheit. Sí, es diciembre y estamos viendo estas temperaturas tan elevadas. ¿A qué se debe? A una corriente de viento principalmente del sureste que esté en muy baja velocidad. Y aun cuando temprano en la tarde no ha ocurrido precipitación, sí esperamos que en horas de la tarde-noche empiecen a ocurrir aguaceros y tormentas eléctricas. Tenemos una vaguada que se está acercando, lo que va a deteriorar las condiciones del tiempo. Así que esté pendiente a los boletines meteorológicos que se puedan emitir en horas de la tarde. Las condiciones marítimas comienzan finalmente a mejorar. Ya las advertencias que habían en efecto para lanchas, botes de inundaciones, todas han sido canceladas, pero queda un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas para las playas del noroeste, norte y noreste de Puerto Rico. Las olas están en 4 a 6 pies, pueden alcanzar hasta los 8 pies, así que por favor tengan mucha precaución. Para el fin de semana continuaremos con un tiempo que va a estar más estable. Al menos ya la vaguada se retira en el día de mañana y no esperamos otro evento de marejadas, al menos hasta el fin de semana. Para Noticel está su meteoróloga Ada Monzón.